No solamente las familias, sino también jóvenes y de todos los rangos sociales, podríamos decir, y etarios, que necesitan un ingreso más o una changuita, un extra, otro trabajo. Vemos cómo se la rebusca la gente en realidad. Vamos a hablar de dos trabajos o un extra. Reforzar los ingresos salariales. Sí, esto existe, es una realidad. La gente necesita reforzar los ingresos salariales. ¿Por qué? Porque las consultoras de trabajo y los bancos de trabajo tienen un aumento del 20% en el último tiempo de gente que busca un doble trabajo. Así lo confirmaron a Radio Niwil, varias fuentes, donde aseguran que los jóvenes buscan trabajo part-time y las empresas buscan trabajo full-time. ¿Pero qué pasa con esto? Las búsquedas se frustran. ¿Por qué? Porque no coinciden en la búsqueda de trabajo y aseguran que muchos chicos no están muy interesados tampoco en ir a trabajar. Los llaman desde las consultoras para darles un trabajo o para hacerles una entrevista y directamente ni siquiera se presentan. Otros buscan lo que sea, no importa. Y también acá hay un problema porque cuando se busca un trabajo hay que ver que coincidan los horarios. Uno de mañana, otro de tarde, quizás les dan horario partido. Entonces hay dificultades también para conseguir el primer empleo porque muchos jóvenes también van a las consultoras a buscar su primer trabajo, pero no lo consiguen porque no tienen experiencia en el cargo. Por ejemplo, un cargo de jefe de área que no hace falta tener un título profesional, bueno, no pueden ingresar porque no tienen experiencia. Vamos a hablar acerca de la venta de productos por catálogo. También nos surgió en Niwil la inconguita de preguntar qué pasa con la gente que hace una changa, un extra, una platita más. Bueno, se puede ser mujer o hombre para participar y para tener entidad en estas empresas donde quizás no es el mejor ingreso, no se gana demasiado, pero es un extra que se puede hacer durante otro trabajo y con un círculo de personas cercanas y obviamente así sumar dinero con una segunda actividad. Las consultas van de más del 15% en 2018 para sumarse a ser revendedor de algún producto y el ingreso promedio sería de 2.000 pesos. Hay una ventaja, puede ser flexible y puede atraer bastante público, pero hay una desventaja donde la ganancia no es demasiada y a veces el cobro de productos hace muy difícil. Gracias.